Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, gracias a Foro Un Ganadero por la invitación, gracias Carlos por esa presentación, me hiciste 26 años más viejo. Anecdóticamente, Carlos fue compañerito de facultad de mi papá y mi mamá en veterinaria, por eso todavía me llamo Osvaldo, como tengo cierto parecido con papá a esa edad, ¿no? Pero bueno, todos me ven, escucharme seguro que sí, pero ven, no sé, hay como un... ¿Por qué lo decís? Se ven mejor las cámaras, bueno, dale. Ahora sí, hola, bueno. Entonces, la charla que tengo para hoy es bastante rara dentro de mi habitual trabajo en esto, porque es una presentación de un estudio de caso. Cuando Carlos me pidió esto, venía un poco de historia, veníamos comentando y habíamos presentado este caso en una reunión de afinidad de un grupo de ganaderos, un grupo de afinidad de ganadero en la región Buenos Aires Norte de Acrea, y creo que de ahí surgió esa idea de por ahí presentarlo como caso. Entonces, si bien no es un tipo de gimnasia que hago habitualmente, la idea es ir explicando algunas de las cosas que se hacen en un establecimiento de ciclo completo, ganadero, cuyos accionistas están presentes en la sala, está el asesor técnico y el asesor veterinario y genético también, o sea que está todo el equipo, de alguna manera falta la parte operativa dura, digamos, de lo que hacen la gente todos los días. Entonces, presentar un poco qué es lo que se hace, que no difiere de muchas de las cosas que hacen ustedes, tratando de apoyarme en cada etapa del ciclo completo con algún aspecto conceptual por ahí, no sé si decir novedoso, pero darle una pata conceptual, una pata de apoyo técnico a lo que estamos haciendo. De alguna manera poder explicar algunas cosas, estamos pensando incluso a futuro, de un establecimiento de ciclo completo. Perfecto. Bueno, era sensible nomás, no era tu dedo, yo pensaba que era tu dedo, simplemente tú. Bueno, es sensible el aparatito, funciona. En términos de estructura de la charla, vamos a hacer una mini introducción general con algunas patas de la situación ganadera, no soy un gurú económico ni mucho menos, los gurúes fracasan mucho más que uno, pero sí hay algunas cuestiones para vernos o pensar que hoy estamos desmotivados, mañana deberíamos estar bastante motivados para seguir produciendo carne de la manera que Leandro recién nos estaba comentando también. Vamos a hablar de la presentación del caso, la empresa y después, estado por estado, digamos, o actividad por actividad, ir hablando un poquito de la respuesta productiva y ese apoyo conceptual que les decía en el tiempo que tenemos disponibles. Vamos a hablar un ratito del futuro, de qué estamos pensando, yo como consultor externo de la empresa y la gente de la empresa, que es la que pone el riesgo y el capital. Para finalizar con unas breves conclusiones. Yo no sé si esto es decir motivo de orgullo o no, realmente somos un país carnívoro, fíjense, esto viene del año 80 al 2012, la línea estivo negra, les está dando a ustedes cuánto consumimos totales de carne, el porcino aumentó proporcionalmente mucho, pero no mueve la aguja, estamos en 8 kilos y medio más o menos, de los cuales 5 o 6 deben ser de chacinados todavía. El que sí metió muchas fichas en esto del consumo, un aumento que ustedes pueden ver claramente ahí, es el consumo de carne aviar, mientras que el bovino, tal cual se lo predijo con un modelo de simulación realizado allá por el 2007-2008, se iba a caer de a pedazos y se iba a caer y no lo quisieron creer. Bueno, nos caímos en el consumo, este año van a ver que estamos mostrando niveles de consumo mucho más elevados, pero es consecuencia de no exportar lo que se exportaba antes, no es que aumentamos la producción o que mejoramos nada. Siguiendo con esto, lo que uno ve es que antes del crash teníamos una fase muy marcada de liquidación de hembras, que no necesitábamos un modelo de simulación para darnos cuenta que ese modelo de liquidación de hembras medido como niveles de faena de hembras por encima del 43%, que no son compatibles para mantener el stock nacional, digamos, previo al crash uno sabía que esto tenía que tener un efecto rebote, los ciclos ganaderos son bien conocidos, cada vez son más cortos porque la recría ahora es más corta, entonces ya no es que hay que esperar 5 años para que se vuelva a dar el ciclo de liquidación o el ciclo de retención, sino que ahora venimos mucho más rápido. Lo que se puede ver acá es que de una gran liquidación, me acuerdo de algunos discursos interesantísimos en donde se decía que estábamos produciendo más carne, en realidad habíamos vendido el tractor y estábamos viendo cuánta plata teníamos en el banco, en lugar de pensar que el año que viene no podíamos sembrar nada, a eso le sucedió una fase de retención sumamente marcada, fíjense, llegamos a un pico acá en el tercer trimestre de 2011, un pico mínimo, digamos, de 36% de hembras en faena, o sea, estábamos reteniendo fuertemente quien pudo retener, quien quedó invitado a la fiesta después del crash, y que luego ya cuando empezamos en 2013, por un montón de razones, aumento de costos y demás, ya esa retención está mucho más tímida y en agosto tocamos el límite de 43% y empezaría, si bien esto no se ve de un día para el otro, empezaría una nueva fase de liquidación que yo avizoro, quizás Leandro y el resto de los consultores que andan por acá, me lo pueden confirmar o no, pero yo avizoro que el año que viene lo vamos a marcar un poquitito más, porque el aumento de costos, como todavía no hay expectativas para quedarme con más vaquillonas, va a hacer que gran parte de esas vaquillonas en lugar de quedarse para hembras de reemplazo vayan a faena, entonces eso es lo que nos va de alguna manera a acelerar ese proceso de liquidación. Esto un poco es para dar una idea, es decir, en qué contexto uno se está moviendo cuando habla de la ganaría, ese 38% de gente que decía sobreviva de entorno, no está habiendo un ambiente de negocios interesante. Sumado a esto, gracias al ingreso del feedlot y gracias, aunque no tengo nada que agradecer, a la restricción de exportaciones, uno lo que observa es una estacionalidad muy marcada, dada por la estructuralidad de la oferta de la zafra de tardelos, de la hacienda gorda liviana que se presenta a faena todos los años. Uno ve que hasta julio tenemos por debajo de, poniendo un promedio en un 100%, una base 100, uno tiene menor afluencia de oferta de ganado gordo, liviano a mercado, mientras que después de julio eso comienza a aumentar. Paralelamente a esto, o como un efecto si se quiere directo de esta estacionalidad, se ven los precios. Los últimos 4 ejercicios, esto está hasta el del 2012, no está incluido el último, pero los 4 últimos ejercicios, poniendo como 100 la base, lo que uno observa es que si vende de julio a diciembre está por debajo de 100, si vende luego de ese momento, digamos con epicentro en febrero, marzo, abril, uno está por encima de 100. ¿Qué tanto por encima de 100? Cuidado, del 98% que estamos en enero, llegamos a 117, o sea 18 o 19 puntos porcentuales de diferencia en el precio de venta, que es la variable individual que más explica el resultado en los planteos ganaderos, de diferencia en el precio de venta, por modificar ese momento. Y estos ya son promedios de 4 años, arranca alrededor del 2007 esta estructuralidad tan marcada y es una consecuencia de los modos de producción y estructuralmente de la oferta de la zafra de terneros, de la falta de exportaciones ni hablar. Estos ya son casos reales de productores con los cuales ya trabajo hace un tiempo, o sea que esto que se veía como teórico en informe ganadero, uno ya lo ve aplicado a productores de carne y hueso, productores ganaderos no son de filo, de esto puro, sino que es muy buen aprovechamiento de pastura, en este caso en particular, muy buen aprovechamiento de pastura de alfalfa con suplementación estratégica de acuerdo, el nivel de acuerdo a la disponibilidad, no hay silaje en este caso, lamento Carlos, pero en este caso solamente, te prometo, y se termina después una partecita con el cierre de corral, pero fíjense cómo las ventas intentan concentrarse acá, yo no tengo este dato, pero el 71% de las ventas totales de un establecimiento de unos 2.000 novillos gordos por año, están saliendo en el periodo de mayor precio relativo para el novillo. Otro caso de gente que vende a supermercados, o sea que todas las semanas le está entregando ganado gordo de una cierta calidad a un supermercado en un pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y fíjense, el crash, esto es solamente 2012, pero el crash fue marcadísimo, tercera semana de 2012 cambió el punto de la curva y nos vinimos abajo. Toda esta baja de Hacienda, lo que los analistas consideran es que esta baja es la consecuencia o es el efecto residual, todavía lo estamos pagando ahora en 2013, y por eso no hubo una baja similar ahora en agosto o septiembre de 2013, porque esa baja ya había operado, y los costos incrementales de producción no nos están permitiendo, o incluso a los operadores, ofertar menos por el ganado. Ahora, hasta acá, tal vez todas pálidas, pero empieza a haber algo de luz en el horizonte sin ser, repito, un analista ganadero, sino que es recolectar información y tratar de interpretarla antes de ir al caso particular. Bueno, fíjense, conforme aumentan los dólares por kilo de exportación de la carne y se va devaluando progresivamente el precio en dólares del ganado en pie, aquellos exportadores encuentran más razones competitivas como para poder empezar a ingresar carne a los mercados extranjeros, con lo cual, de alguna manera, yo no estoy deseando que esto siga disminuyendo porque es mi negocio, está clarito, pero lo que es proyectado a diciembre es una levísima, pero continua reducción, mientras que se estabiliza o aumenta un poquitito el precio en dólares por kilo que yo podría obtener por el novillo. Con lo cual, ya empieza esa pequeña puja, muy incipiente, no sabemos cuánto va a durar, pero es muy incipiente esa puja entre mercado de exportación, mercado interno, que es lo que puede preverse para más temprano que tarde, una pequeña suba en el costo o en el precio, en realidad, del ganado gordo para el mercado local. Entonces, ¿es interesante esto? Ahora, cuidado, no lo vamos a proveer con ternero bolita a la oferta extranjera, con lo cual, esto nos está marcando un montón de cuestiones, esto decía él de las pérdidas, decía Leandro recién de las pérdidas, todo eso, y la recría, que es lo que nos vamos a concentrar en una partecita ahora, es parte de la clave, sumada a todas las otras patas que las vamos a ir explicando, para llegar a poder proveer a quienes me puedan comprar o quienes me quieran comprar el ganado en las condiciones que ellos quieren, tal cual lo hacen algunos de nuestros vecinos y competidores un poquito más lejanos. Entonces, yendo a la presentación del caso, es una empresa llamada San Pedro Agropecuaria, en el partido de Chivilcoy, en Provincia de Buenos Aires, esto un poco les refleja, bueno, no solo la escala del establecimiento, sino, o de la empresa, sino una dificultad operativa. Hay 8 unidades productivas, ¿sí? Dedicadas a ganadería, hay menos de 8, hay 6. ¿Sí? Pero acá no estamos hablando de un solo establecimiento, sino que son 8 fracciones, algunas un poco más alejadas que otras, lo cual impone restricciones, que sobre todo para la gente que está todos los días y el asesor técnico le impone restricciones importantes para el manejo de la logística, ¿sí? Esto es como atajarse de antemano porque voy a hablar un poquito de autoconsumo, voy a hablar de algunas cosas que en realidad no las voy a estar planteando como lo más brillante, sino lo que nosotros podemos con las restricciones que nos impone la realidad, ¿sí? Y después están las restricciones empresariales. Cuando empecé a trabajar con ellos en, yo creo que fue febrero, marzo de 2010, conforme aumenta un poquito el precio de ganado, se está viendo para adelante que va a haber varios años, esto lo habíamos presentado inclusive con el modelo de simulación de la carne vacuna argentina que se presentó para la IPCBA en 2009. Las restricciones eran, bueno, vamos a liberar o queremos liberar la mayor cantidad de hectáreas disponibles para la agricultura, posibles. Después, quiero aumentar la productividad en la cría, que ya venía bien, pero queríamos aumentarla, quería la empresa. Y vamos, eso sí, no vendamos ningún ternero, no queremos vender ningún ternero al destete, queremos ser ciclo completo, queremos recriar y queremos engordar toda nuestra producción. Entonces, armemos el sistema. Bueno, como si fuera eso fácil, pudiéramos hacerlo por email, nos juntamos y se empezó a trabajar en eso como para decir, bueno, vamos a armar un modelito que no va a ser revolucionario, ni mucho menos, pero que va a intentar copiar las irregularidades del contexto, copiar las irregularidades del entorno económico en el que nos movemos, pero al mismo tiempo tratar de eficientizar cada pata del sistema trabajando en equipo. Acá nadie tiene la verdad revelada. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Bueno, rápidamente se empezó a trabajar en la eficientización de la actividad de cría, buscando manejar un poco mejor aún los recursos escasos. La vaca va a pastizales naturales, pero vamos a ver que le empezamos a incorporar un poquitito de otras ayudas quirúrgicas, si se quiere, o cosméticas en lo que es la proporción del total de la alimentación que recibe la vaca, pero claves por el momento en el cual esas técnicas se aplican. Yo creo que acá hay dos palabras clave que empiezan con P, prudencia y priorizar, mucha prudencia para entrar en inversiones y demás, y después mucho criterio para priorizar cuál de todas estas técnicas es la que mejor me anda para mí, dado mis restricciones empresariales y mis restricciones de capital, logísticas y de personal. Entonces, se comenzó con la restricción de la vaca en otoño, es un planteo que recién es embrionario, si se quiere, buscando diferir parte del pasto que se produce en otoño en ese campo, y la propuesta de los sorgos diferidos que prende rápidamente, arrancó por el sudeste de la provincia de Buenos Aires, se hizo bastante masivo y ahora en las zonas un poco más húmedas se está entrando con buen ímpetu, dado que nos permite justamente en muy pocas hectáreas poner muchas vacas de cría, mantener o mejorar incluso el estado corporal de las mismas y permitir entonces ese descanso del pastizal o de las pasturas para poder parir, hacer parir las vacas sobre ya ese recurso. En cuanto a la recría, que fíjense, no sé, yo lo pasé muy rápido en realidad, pero la recría ocupa el 5.6% de la superficie de la empresa, pero es nuestra clave, ahí en esas 400 hectáreas de recría es donde tenemos que hacer los kilos baratos, los kilos de crecimiento, con la mayor eficiencia posible. Entonces, restricción empresarial, y sí, las pasturas buenas vuelan. Entonces, mi papel como consultor acá es negociarle metro a metro, hectárea a hectárea, cuánto de pasturas es el mínimo que me permiten poner en suelos buenos, tal que cierren el sistema y en el margen global de la empresa aumente su facturación total. Entonces, hoy yo creo que estamos en el 2,5% más o menos de la superficie que, o sea, es una negociación lenta, yo quiero el 100, empezamos el 2,5%, bueno, tenemos un tiempo para seguir negociando mes a mes, año a año. Bueno, los verdeos y promociones pagando un alquiler, me acuerdo cuando me pregunté, Manuel, bueno, y por esto que está medio encharcado, ¿cuánto vas a pagar de alquiler? 14 quintales, me dijo. Chucha, ahí empezamos más, la negociación iba a arrancar con 5, teníamos que llegar a 14, o sea, todo esto se paga alquiler y se paga el alquiler que hay que pagar. Si es verdeo uno puede discutir después si paga la mitad o no, pero el alquiler que hubiera que pagar si tenemos pastura en ese suelo era 14 quintales, ¿sí? Y no era el mejor suelo de esos campos que tiene clase 1 también y clase 2. El manejo de pastoreo por horas, esto tenía que ser sí o sí una clave porque no nos iba a alcanzar, no podemos permitir que los animales pisoteen, lo que tenemos que hacer es entran, comen, se van, eficiencia de cosecha la máxima posible, hay barro, por ahí ni siquiera tienen que salir a los verdeos porque si me arruinan una parcelita, después cuando quiero volver a los 25 días, no tengo la parcelita en las condiciones, ¿sí? Entonces el pastoreo horario que hoy también se está haciendo en vaca de cría, ¿sí? Y es buenísimo porque uno ya no es que los complementa a las vacas de cría, no es que las complementa con silaje autoconsumo, dice, bueno, ¿cuánto a tus requerimientos? 0,7 de equivalente vaca, pónganlo esto en energía, 3 horas de pastoreo. Y después encerraditas en un callejón, se quedan quietitas y si están paridas, los terneros pueden hacer, sí, un pastoreo diferencial porque pasan por debajo de los eléctricos, entran, comen el verdeo y ellos la pasan bomba, pero la vaquita tiene su horario bien restringido. Acá la clave para mantener la carga que vamos a ver ahora en la recría era complementar el apoyo a autoconsumo, vamos a ver, en algún año sale mejor, en algún año peor. ¿Por qué autoconsumo? Bueno, ya ahora lo explicamos, pero creo que va quedando claro la idea. Y la terminación tenía que ser a corral. Ya no tengo las pasturas y no tengo posibilidad de negociar contra esa agricultura y lo que también necesito, digamos, además de bajar carga que es una necesidad hacia finales del verano cuando ya no tengo el verdeo y las pasturas, tengo una muy pequeña superficie, me están apurando los terneros de estete que vienen de las vacas, con lo cual el encierre no debería ser una sorpresa para nadie, pero lo estamos usando para estabilizar pesos y fechas, dando además seguridad de salida. Ya no es capaz y ojalá que estén gordos en 40 días, sino estos salen en 40 días. Una seguridad de más o menos, después vamos a ver, depende del manejo del feedlot, uno puede tener una seguridad de más o menos y estamos trabajando incluso con algún tesista ahora en tratar de predecir por estado corporal y por grasa dorsal al inicio del corral, cuántos días, a cuántos días corresponde tantos milímetros de grasa. Si eso después lo calibro o gímetro, yo estoy separando animales al momento de la entrada de procesamiento por los días que van a estar en el corral, además de por parejos y además de muchas otras cosas, por nivel de grasa inicial. Además, como esto nos cierra bastante bien, deberíamos capturar los mejores precios y en esa mejor época para capturarlos que sería un epicentro febrero, marzo, abril. Este año por ahí se corre un poquito más adelante, pero eso nunca lo podemos predecir con tanta exactitud. La cría en San Pedro es una cría eficiente, bueno, eficiente, perdón, es una cría intensiva, no es tan intensiva como para meter 5 vacas por hectárea, porque para eso necesitaría robarle las hectáreas de pastura, es una cría sobre pastizal natural con apoyo de alguna pasturita, pasturas que son bases festucas, son pasturas sobre suelos clase 4, con una recría, digamos, el biotipo británico es un frame muy definido, ahí después podemos discutir con Lucas si es un 3,5 o si es un 4, está el asesor genético, digamos, se utiliza sangre seleccionada por características no solo carniceras, sino también de baja dificultad al parto, que si le da de comer funciona, si no le da de comer a la vaca no funciona, digamos, no crean que el EPD es mágico en ese sentido. La hembra se recría lo mejor posible y eso lo vamos a discutir un poquitito, enverdeos con silaje, igual que el macho pero separada. El entore se hace 15 meses con una IATF, digamos, una inseminación artificial a tiempo fijo, seguido por un repaso con toros del mismo tipo genético que los que se utilizan para la inseminación. La vaca, como les decía, pasa el año sobre pastizal natural o pastizales mejorados, alguna promoción puede llegar a ligar o no, con acceso a diferidos de sorgo, barra maíz y algún autoconsumo, fíjense, esto sería un planteo anual o un modelito anual del recurso que debería recibir la vaca en el año, en donde yo salgo del campo natural, se desteta esta parte de los terneros, salgo del campo natural, la vaca va yendo a diferidos a medida que va siendo destetada, esto tendría que ser lo ideal, que entre seca ya al planteo de diferidos. Mientras tanto estoy haciendo descansar el campo natural y las pasturas para la aparición que en caso de que como fue este año no me alcance la dotación de forraje, digamos, para mantener esas vacas que están pariendo, entran con un planteo también de silo autoconsumo. Es más discutible con vaca parida, vaca no parida, pero no puedo tener mixer por las limitaciones de suelo, por el barro que tengo y el tipo de suelo también, y que son 8 unidades como les dije, tendría que tener, si tengo 6 unidades de cría y quiero hacer los autoconsumos, perdón, quiero hacer mixer en todo, tendría que tener o 6 mixer o un muy real velocista, tractorista, porque tendría que llegar en el día, eso es algo que me quedaba de hoy de la charla de Leandro, bueno, muy bien, vamos corriendo la manta todos los días, el tema muchas veces que de acuerdo a la escala a veces los tiempos operativos de la extracción no dan, y sería la única contra para no hacer eso. Pero bueno, ahí, este año es lo que les estaba comentando, este año se tuvo que recurrir a parte del silaje autoconsumo, si no lo hubiéramos presupuestado el año pasado, estábamos en un problemita y ya estábamos pensando en destete precoz, muy posiblemente por la caída en la condición corporal de esos vientres, la vaca termina de parir en este recurso y después idealmente tendría que estar siendo servida sobre las pasturas o sobre el mejor potrero de natural, pero hay 6 rodeos de vaca, la vaquillona se manejaría separada hasta el tercer parto. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué lo de la nutrición de la vaca de cría? ¿Hay algo nuevo en nutrición de vaca de cría? Bueno, en Estados Unidos se está trabajando mucho, de hecho uno de los simposios de este año del Congreso 2013 fue sobre la recría de la hembra, se está haciendo algo de recría y cría a corral, ya no recría solamente, sino la cría a corral por los precios de los terneros, pero nosotros estamos trabajando, cuando hablamos de nutrición de vaca, estamos hablando de decir, bueno, ok, vos la ves linda por fuera, pero yo estoy hablando de nutrición fetal, yo estoy hablando de nutrición que va a afectar no solo en el peso del ternero al nacer, sino en toda la vida del ternero. Una restricción en este momento, fíjense, esto va de la concepción al nacimiento, tenemos un estado embriónico, un estado fetal, yo no soy veterinario, aunque en vía placentaria sí, porque mi mamá lo es, pero fíjense que esto en este periodo de los 3 meses a prácticamente los 7 meses, segundo tercio comienzo de tercer tercio de gestación, una malnutrición en ese momento, afecta la miogénesis secundaria, o sea, miogénesis es el crecimiento y desarrollo de fibras musculares, con lo cual, si yo hago matar de hambre a la vaca en este momento, se reduce el número de fibras musculares de la progenie, con lo cual, ese animalito va a crecer hasta donde el número de esas fibras musculares le permita, ¿sí? Entonces, no es que, uuuh, che, las vacas están flacas, cuidado, es la vaca y aquel ternero futuro novillo o aquella ternera futura hembra en reemplazo es la que se está afectando, ¿sí? A largo plazo es el efecto. Si yo acelero un poquito más y vamos a la última tercio de gestación, en donde mucha gente restringe, a veces con buen criterio, porque la vaca se le pasó de gorda y la restringe, porque dice, no, si el ternero nace más liviano, eso es verdad, ¿sí? El error estuvo antes, no está ahora, ahora estás tratando de salvar las papas, ¿sí? Pero una restricción nutricional, y acá estamos hablando de una restricción severa, justo en el momento preparto, en donde tampoco tengo mucho pasto, va a estar afectando la hipertrofia de esas fibras musculares, o sea, se formaron 100 fibras musculares, bueno, ahora cada una de ellas crece en tamaño, ¿sí? Eso se reduce y empieza a tener limitaciones. Y otra cosa que hoy no me la pagan, pero mañana cuando quiera salir a Corea del Sur, ojalá a Japón, pero cuando quiera salir primero a Corea del Sur, cuando quiera salir a Taiwán, cuando quiera salir a Hong Kong, y cuando quiera salir a China en una segunda etapa, ¿sí? Segunda etapa de oleada de exportaciones, digo, me van a pedir marmoreo, ¿sí? Y el marmoreo se está definiendo, ¿sí? La capacidad genética de generar, valga las redundancias, de generar marmoreo en la vida una vez que el animal se hace en ovillo, está dado por una restricción en ese momento, en último tercio. Ahí se generan los factores de transcripción genéticos, que ni los entiendo ni los puedo explicar, ¿sí? Pero se llama factor de proliferación, de liberación de peroxisomas, ¿sí? Con unas siglas rarísimas en inglés o en castellano, que son aquellos indicadores tempranos de la capacidad de marmoreo del animal una vez que llega a novillo. Marmoreo es la grasa intramuscular y es la que me piden los mercados exigentes, ¿sí? A veces nos llenamos la boca, ¿sí? Que lo vamos a portar a tal, que lo vamos a tapar con carne. Sí, pará, pará, pará. Ellos nos van a decir qué es lo que quieren y nosotros vamos a tener que cumplir para eso. Y el marmoreo es uno de los indicadores, si no el más importante, uno de los más importantes de esta calidad. ¿Y dónde lo estoy afectando? El último tercio es gestación, del feto, ni del ternero siquiera estoy hablando. Es un nonato todo. Bueno, pasado esto, numeritos, porque algún número tengo, economía no, ¿sí? Porque economía nos vamos a poner a discutir cada uno, cómo sacaste ese dato y cómo no y cómo no, y para mí no tiene mucho sentido ese tipo de discusión. Economía no, hasta ahora vamos bien, si no se puede preguntar. A los dueños no vi, pero sobre unas 2.400 hectáreas totales de producción destinadas a la cría, unas 2.400 vientres, un porcentaje de preñines para un ejercicio de 88, otro del 94, ya se mejoró un poco, quizás pudo haber habido algo de efecto año, digamos, acá no hay efecto asesor, sino que muy posiblemente haya efecto año y efecto mejoras en el manejo. El destete se mejora a partir de una reducción de pérdidas asociadas a algunos problemas de enfermedades y demás que se fueron solucionando ya para este año, con producciones de cría que no son las máximas, pero están explicadas en parte por un peso al destete un poquitito más bajo que en otros establecimientos. Es una fecha relativamente, decía, normal de este, tengo un marzo barra abril, que ahí es donde tenemos la limitante. Tenemos que tener el pasto disponible para los 2.000 terneros que llegan todos los años, 1.000 machos, 1.000 emblas. Y al tener poca pastura y los verdeos estar en general sembrados sobre una agricultura que nos limita de alguna manera, lógicamente me tiran para adelante el momento en el cual yo puedo recibir los terneros. Ahí es donde el corral de inicio empieza a ser una opción, ahí es cuando el mejor verdeo que tuvimos este año fue una soja fracasada del año pasado, que la pudimos sembrar, un verdeo sembrado, creo que fue el 20 de febrero, una cosa así, que el 20 de abril lo estábamos comiendo, un raygrasa espectacular. Pero bueno, tomando en cuenta esas limitantes, vamos a meternos un poquito en la recría. Como vieron, la cría es una cría con un planteo bastante simple, no busca nada revolucionario. Esa foto es del establecimiento, después vemos algunas fotos. El inicio, como les decía, es nuestro, hoy es de alguna manera un problema a solucionar porque las vacas nos están pidiendo destetar los terneros y nosotros muchas veces no tenemos el pasto disponible, entonces es una limitante con la cual estamos peleando. Vamos a hablar un ratito después del corral de inicio, pero es, si tengo destete precoz, ni hablarlo, empezamos a corral, para eso tenemos de alguna manera el corral. El pastoreo es horario, alta carga, ahora vemos un gráfico en donde está la carga, pero la carga en promedio, me olvidé el número, son 1.194 kilos por hectárea, la carga en todo el promedio desde abril a diciembre, con las oscilaciones bajando hacia noviembre, diciembre, pero lógicamente con ese tipo de carga, mantenerlo solamente sobre verdeo no nos daría las producciones necesarias en recría. Ahora, tiene que ser horario, hay como una cláusula gatillo, que la podemos hacer a veces, otras veces no, que es si la cantidad de forraje no me permite hacer más de dos horas de pastoreo para proveer la proteína y fibra digestible que tienen los forrajes, se dispararía una cláusula gatillo que es, se quedan en el silo de autoconsumo y se entrega un suplemento proteico. Acá para nosotros el pele de girasol puede ser, para otro puede ser el espele de soja, para otro una combinación de afrechillo de trigo y en corrientes usamos afrechillo de arroz con alguna otra cosa más. El poroto de soja podría ser también, o sea, eso lo deciden con el nutricionista, en la modalidad diaria o infrecuente, que esto para recrías puede funcionar bastante bien, sobre todo cuando el concentrado es proteico. Si es base almidonosa no lo sugiero porque hay acidosis, anorexia, acidosis, anorexia, son ciclos de problemas. Pero esto con proteína 1 y sobre todo si tiene limitaciones de infraestructura, de personal, sobre todo los fines de semana, que a veces es complicado, uno podría utilizar la modalidad infrecuente para suplementar con proteína y estaría teniendo los mismos resultados. De hecho venimos del congreso de APA en Corrientes Capital de ayer y se están presentando resúmenes, datos locales, que yo tenía datos de afuera también, en donde la producción no cambia, la ganancia de peso no cambia con suplementaciones proteicas infrecuentes lunes, miércoles, viernes, en lugar de dar todos los días, que el problema no es de lunes a viernes, el problema es el sábado y domingo, ese es el problema. Más que se viene el clásico ahora, no lo veo Alejandro San Martín, no le puedo hacer ninguna broma, se viene el superclásico y el lunes uno de los dos no va a dar de comer. Bueno, uno por enojado y el otro por, bueno, celebraciones. Y la complementación les decía con silaje de autoconsumo, ¿por qué el autoconsumo en este campo? Ahora vemos alguna de las fotos, yo cómo está previsto. ¿Cinco minutos? No, él no. Bueno, complementación con silaje de autoconsumo, por cuestiones, decía, logísticas o operativas, se define silaje de maíz o sorgo y ahí la elección de la variedad de sorgo es clave. Nosotros, ahora lo muestro, y voy con la recría, me están apurando un poquito, pero vamos a ir bien. Esto es una muestra, no pretendo que miren los números o que retengan los números, es lo mejor que pude hacer y lo lamento, es decir, una muestra de una presupuestación básica de la cantidad de hectáreas que voy a precisar de silaje y de la proyección que se hace en noviembre de cada año de las hectáreas de verdeo para complementarlo en las hectáreas de pastura que tenemos. Entonces, por acá uno ve un cálculo de la demanda tomando como base el equivalente vaca o los requerimientos medios de la producción, una carga promedio de 1.200 kilos por hectárea y los porcentajes de silo de cada que estamos esperando que aporte, el porcentaje de la dieta que tiene que ser silo, esto es una planificación, esa futura, o sea que por ahí nos queda el 100% en algunos días y por ahí el 60% y entonces de este balance forrajero, no es más ni menos el balance forrajero, de ahí surge la cantidad de hectáreas de silaje que tenemos que hacer. Simulamos 3 escenarios de rinde, lo combinamos con el plan de encierres progresivos que liberan carga y que no usan silo y en función de eso con los 3 escenarios de rinde vamos por un rinde normal, un optimista, un pesimista y en función de eso sabemos el máximo que tenemos que hacer o el mínimo, no nos jugamos al mínimo nunca, vamos al escenario por ahí más probable con el aje en la manga que son los silajes de invierno. Esto, ¿por qué vamos a sorgos graníferos en las evaluaciones? Cuando yo tengo que elegir o sugerir un sorgo para hacer silaje, por esto, claramente la ganancia de peso corregido por proteína, los 4 tipos de silo, me está dando una abrumadora diferencia en favor de aquellos silos que más grano tienen. Entonces, graníferos en zonas húmedas andarían mucho mejor. ¿Qué proteína usamos? También tenemos los datos, son locales, son de Intamanfredi, son de gente confiable, ya están presentados, entonces el PLD girasol funciona bastante bien, también lo hace la semilla de algodón a través de una disminución del consumo, o sea que la eficiencia mejora porque disminuye el consumo y no porque está aumentando ese consumo y tengo, perdón, volvamos, tengo un kilo de ganancia de peso potencial. Una foto de cómo vamos a recibir los terneros. Este es el planteo, quizás novedoso, se ponen para las hembras, es un lote de 900, 800 y pico de hembras, para los machos un lote de mil, todos juntos, se ponen 10 bolsas a la par de sorgo, acá es donde entra la artesanía en el manejo, están a la par, van avanzando todas a la par y no podemos errar porque si no los eléctricos no nos darían y haríamos un zig zag y muchos cul de zag, entonces romperíamos todo el suelo alrededor de la bolsa. Una vista aérea, los novillitos comiendo, una vista de costado, acá puede haber y en eso quizás hay un espacio demasiado abierto, en este caso se está tratando de solucionar para limitar un poco las pérdidas, una vista de la hacienda, el tipo de hacienda, es todo angus definido, colorado y negro, con atrás las 10 bolsas puestas a la par y abiertas todas, la performance en la recría de los dos ejercicios, hembras por un lado, novillitos por el otro, como pueden ver ustedes, bueno este es el peso medio y la existencia y la ganancia de peso no ha sido brillante, en el primer año fue de medio kilo que era un poco cercano al target que tuvimos, el año 2012 vinimos abajo en hembras y en macho y ahí está el mensaje, a partir de agosto, que nos cayeron 450 milímetros en ese agosto, el barro es el enemigo del sistema y no se lo voy a enseñar esto ni a los tamberos, mucho menos, hay encuestas que presentaba Fernando Vargo ayer en donde el barro es el principal problema que se complica y vos nos decías también en una encuesta, Carlos, en donde el barro es lo que más molesta. Entonces, para nosotros es el enemigo a vencer, por lo que cualquier inversión que podamos hacer para minimizarlo en este tipo de planteos va a aumentar la productividad, entoscados, suelocal, lo que sea, no vamos a poner cemento porque estamos hablando de bolsa de autoconsumo, pero eso tampoco podría ser algo mixer, romperíamos todo, tenemos distancias largas en este caso. ¿En qué nos afecta el barro? Bueno, esto es solamente informativo, el cambio de energía neta de mantenimiento va del 2% a un 79% de incremento de energía de mantenimiento teniendo 45 centímetros de barro, ahí explica la baja de producción, estos son datos de Fidlop para Estados Unidos, pero es clarito, el barro es estrés, el estrés inmunodeprime, el estrés baja la ganancia de peso a través de incrementos en el mantenimiento y en la inmunodepresión. Los silajes de invierno, esto fue presentado hace dos años, yo creo que más que nada voy rápido con esto porque en realidad, ¿qué nos pasa? Uno inmoviliza el capital en el silaje de maíz pensando en todo un ciclo en octubre y después tiene que llegar hasta marzo del año siguiente, no del año que sigue inmediatamente, sino del otro, con stock de silo, con lo cual se nos complica un poco. Entonces ahí es donde entran los silajes de invierno para proveer un 20, un 25% del total de silo y entonces estabilizamos un poquito la producción, no nos jugamos tanto a una sola producción y el margen, esperemos, el margen de la soja o del maíz de morado que va después de una cebada o un trigo para silo, nos ayuda a pagar la materia seca más cara que logramos. Esto también lo mostré hace dos años, básicamente lo que les muestra sería el momento óptimo para hacer silajes de cebada o lo que más usamos nosotros también junto con el triticale, momentos óptimos alrededor de grano lechoso porque si nos vamos de pastoso tenemos riesgo de caer a grano duro y ahí la materia seca digestible por hectárea se nos cae estrepitosamente. Sorpresivamente el triticale mostró que casi no habría diferencias en la cantidad de materia seca digestible, habría que discutir después la calidad de esa materia seca digestible, si viene de almidón, si viene de fibra, pero a los efectos prácticos estamos hablando de una ventana de ensilado más amplia, a los efectos de llamar al contratista y demás tenemos alguna ventaja. Ya estamos en el feedlock. Bueno, estamos con el tiempo, dame 5 minutos para compensar los 5 minutos que empezamos. Negociación, me dijiste Osvaldo al inicio. Bueno, vamos al manejo del encierre, ya termino en serio Carlos, disculpas. Personal relativamente nuevo, dos entregas diarias, dieta seca, esto es información cómo está la dieta, no tiene silo, tiene grano húmedo de maíz, tiene grano de sorgo molido, lo más molido que podamos en esto, espele de soja de una estrusadora local. Y solemos, cuando los números nos están dando, usar trigo partido al 20% en reemplazo del grano húmedo de almidón, estamos reemplazando almidones bien fermentecibles los dos, hacemos mezclas y buscamos mejor precio unitario de ración sin perder conversión. Como ven ustedes, no es un feedlot, digamos que se le haya hecho todavía una enorme inversión en comederos, esto es lo que vamos a mejorar, esto es lo que se tiene que mejorar, fíjense que estuvimos obligados el año pasado a ponerle una adición a esto, porque pisar acá era romper todo y armar unos huellones enormes, tenemos limitante del barro, ese es nuestro cuello de botella, una vista más amplia del encierre, en dónde vamos, en novillos, fíjense por ahí los tres ejercicios, hemos ido disminuyendo el consumo en porcentaje del peso vivo, hemos ido aumentando la ganancia de peso, aumentando o mejorando en realidad el índice de conversión de casi 12 que se arrancó a 7,7, desearía decir que es efecto asesor, esto es efecto manejo, efecto capacitación de la gente, el barro es nuestro enemigo, en las vaquillonas logramos lo mismo, vamos mejorando en conversión, peso medio existencia se está manteniendo y los consumos se disminuyen en porcentaje del peso vivo menos que los machos, pero estamos aumentando también la ganancia de peso promedio, estos son pesos ponderados por cada tropa que va saliendo. Bueno, lo que esperamos es tener datos parecidos a estos, que es un field comercial en donde también consulto, donde a partir del peso inicio ya estamos pudiendo tener un 30% de seguridad en cuánto va a convertir esa tropa de novillos afectado por estado corporal o no, estoy yendo muy apurado, disculpen, pero en qué pensamos, bueno, pensamos en todas estas cosas, corral de inicio, aumentar ADPB, tenemos que mejorar, tenemos que mejorar las instalaciones, en el field lot tenemos que seguir mejorando las instalaciones, todos los años metiéndole un poquitito más, los requisitos al contratista, esto es algo que en algunos field lot ya lo estamos haciendo, sobre todo en carne, va en línea con lo que decía Leandro, nosotros de alguna manera hay cosas que sabemos a priori como productores o como consultores y en equipo con los contratistas tenemos que lograr, después es responsabilidad nuestra la extracción, no hay responsabilidad del contratista, entonces lo que yo tengo que lograr es saber qué pedir, un objetivo de materia seca, un objetivo del tamaño de picado, con o sin cracker, es por ahí un poquitito más discutible el maíz, no indiscutible en el caso del sorgo y una densidad objetivo mínimo que en nuestro caso es de 200 kilos de materia seca, coincidiendo con Leandro que no explica todas las cosas porque lo que explica después es el feed out, el manejo. Vamos a conclusiones, el ciclo completo va a maximizar la eficiencia en cada uno, debe maximizarlo, la recría pastoril es la clave para esos kilos, este año no fue tan bueno, creo que en 2013 lo estamos ahorrando bastante mejor en lo que es ganancia de pesos, presupuestar es clave y este feed out, fíjense un comentario de un consignatario, esto es una tropa que se envió hace muy poquito de lineas, me lo pasaron, me pareció muy interesante para mostrar el comentario, animales de 447 kilos, 1134, 409, 1140, mercado de lineas y el comentario no es textual porque había escrito hecho sin H y la verdad que me hace doler los ojitos, entonces no es textual, tiene las comillas pero le puse la H porque si no es hecho en el balde y no hecho de hecho, estaban 10 puntos, es la calidad de hacienda que buscamos porque de última, iniciándonos desde la nutrición fetal, tenemos que llegar a que el consignatario y después el carnicero y después el consumidor esté conforme con la tropa que producimos y la tropa que producimos se define con la nutrición de la madre, no se define en los últimos 90 días de feed lot. Con esto les pido disculpas por haberme pasado el tiempo, disculpas Carlos y les agradezco la atención. Gracias.